buenas y bienvenidos de nuevo a learning mg os voy a enseñar rápidamente un review del nuevo macbook air 2023 de 15 pulgadas la verdad que lo estoy usando un par de meses y es un espectáculo comentaros que no tiene nada que envidiarle a su hermano mayor del macbook pro en definitiva tenemos que hemos quitado el touch pad de aquí para volver a tener los botones físicos la verdad que se ve bastante grande quizás excesivamente grande para mi gusto la pantalla de 15 pulgadas pero bueno esos preferencias personales y yo ahí no entro comentaros también que bueno en definitiva yo lo he estado usando para iMovie así como para ver películas y es una pasada el funcionamiento la verdad que es una auténtica locura bueno comentaros también que la batería funciona bastante se recorta el recorrido de aquí de digamos del mac también podéis observar que tenemos aquí en el lado lateral los botones de vuelta es decir la carga normal y los dos digamos los dos enganches que bueno eso yo creo que se echaba en falta y también pues bueno aquí en la parte del lado como podemos ver tenemos para conectar audio yo creo que volver al conector habitual ha sido un avance no digámoslo así además se recalienta mucho menos por aquí por el lateral y bueno también recordaros que el poro también aparece con lo que viene a ser ya el cable hdmi de nuevo y los distintos cables para conectar usb que con lo cual yo creo que eso también es un avance no un atraso y bueno la verdad que comentaros que merece mucho la pena si queréis tenéis cualquier duda la podéis dejar en comentarios o darle al thumb up o suscribiros a mi canal ayudaría mucho el algoritmo de youtube y si queréis ver un segundo el vídeo de lateral veis lo finito que es a pesar de ser y ser de nuevas versiones que son un poquito más gorditas sigue siendo extremadamente fino digo para que comparéis de hecho tengo una regla aquí para que podáis observarlo que ya te digo no llega al centímetro cerrado y abierto ya os digo que es que es ridículo bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y para cualquier cosa ya sabéis en comentarios